Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar del evento. Mi nombre es Sergio Polo. Yo soy Product Manager de Cromatografía y de Espectrometría de Masa para Soluciones Analíticas de Argentina, que es donde estoy sentado ahora. Y a la vez, me voy a presentar a la Universidad de Argentina para Centroamericanos. Bueno, no es una historia, pero es un poquito que el grupo nace en el año 2005 con soluciones analíticas y distribuidores de termos... ... distribuidores de termoscientific para todos los demás países. Arrancamos las operaciones en 2005 en Argentina, en el 2016 en Perú y en el 2020 en... Ah, eso sí, quería chequear si se escucha bien y se ve bien, me avisan si hay algún problema de audio también, porque bueno, puede pasar. Esperen que no me corre la diapositiva por algo. Bueno, hoy vamos a hablar de performance, de columna de cromatografía líquida y relación performance-rendimiento. Vamos a hablar de generalidades de columna, vamos a ver columnas que ya conocen o escucharon y no vieron mucho, columnas que ya son exclusivas, columnas que recién han aparecido en el mercado o aparecieron hace mucho, pero ahora se reinsertaron por alguna metodología nueva en la cual se ha impuesto. Respecto a las consultas, me pueden hacer consultas en cualquier momento en el chat, probablemente las conteste cuando termine el evento, como para no hacerlo que se dilate con el tema de las consultas, me las pueden escribir a las direcciones de mail que yo voy a poner al final de la presentación, o bien me las pueden hacer directamente a donde se han inscrito, que a mí me llegan las consultas y no hay ningún problema. Eso yo siempre las contesto, si les queda alguna duda, si ven algo que les interesó y quieren más información, eso me pueden pedir sin ningún problema. Bueno, el tema de consultas está, las columnas, bueno, vamos a arrancar. En principio, bueno, atrás mío, como pueden ver, hay un cromatógrafo líquido, que es el cromatógrafo este que está aquí, acoplado a un espectrómetro de masa, es algo que nosotros tenemos en el laboratorio nuestro acá en Argentina, este es un modelo Vanquish, lo nombro más que nada porque después van a ver alguna columna que es específica para el cromatógrafo, y este es el espectrómetro de masa, que es un TSQ Fortis, que es este que está acá atrás mío. Tanto el HPLC como el HPLC masa, como sabemos, el corazón de la cromatografía es la columna. Columna, fase móvil, pero el corazón sigue siendo la columna. Tanto para cromatografía líquida, Stan Alon, como cromatografía líquida acoplada a un espectrómetro de masa, la resolución cromatográfica es clave, si bien en un espectrómetro de masa probablemente pueda resolver algún tipo de coelusión, siempre es bueno tener una cromatografía líquida buena para después pasar al espectrómetro de masa, y cuanto mejor sea la cromatografía, más fácil va a ser la resolución en el espectrómetro de masa. Columnas, columna de cromatografía líquida, hasta hace 10 años probablemente teníamos la mitad de las puertas que hay acá. Hoy probablemente tengamos mil veces más las puertas que hay ahí. Hace 30 años había C8, C18, Ciano, Amino, Fenilo, y alguna que otra columna especial, no mucho más que eso, para un mercado más que nada apuntado al farmacéutico, con todo lo que eran la USP y las L de la USP o la farmacopea europea, pero bueno, el resto de las industrias ha crecido mucho, las aplicaciones en cromatografía líquida han crecido mucho, y la cantidad de columnas se ha hecho exponencial, porque bueno, ya no solamente un fabricante hace columnas para un determinado grupo funcional o un grupo químico, o para una determinada L de la USP, sino que ahora ya se hacen prácticamente columnas dedicadas a un tipo de grupo de proteínas, a un tipo de antibiótico en especial, a resolver ya sistemas más complejos, de muchos picos de iones y contraiones en la misma corrida. Entonces, ya las columnas han crecido exponencialmente en diversidad, aunque más o menos todos sabemos que el 80%, probablemente antes era 95, ahora es 80% de los sistemas se resuelven con cromatografía en columna de fase reversa de carbono 18. Bueno, yo voy a hablar en general por grupos de columnas, para no complejizar, voy a nombrar la marca comercial, que es la marca de termo, pero de todas las marcas en general, ustedes obviamente lo que es sílica tradicional, tienen a veces más de 15 ofertas, con lo cual todo esto que hable de, ya sea Hypersilac, Cucora, Climb, también va a haber el contratipo en alguna columna de la competencia, con lo cual pueden salir al mercado a buscar algún tipo de columna de los que yo hable acá, donde sean columnas exclusivas o casi exclusivas de termo, también se lo voy a aclarar para que sepan que, bueno, esta es una columna única de termo o esta columna tiene pocos oferentes en el mercado. Nosotros tenemos para lo que es la sílica tradicional, tres tipos o tres grupos de columna, la Hypersil, la Cucor y la Climb. La Hypersil es la columna más vieja que tiene termo, esto es de la década del 70, en la proveía Keystone, termo la compra en el año 2000, y es la columna que más se vende, el caballito de batalla, y la que tiene la sílica más tradicional o estándar desde esa época. Después aparece la columna Aclimb, que Aclimb aparece porque termo compra Dionex en el año 2016, por ahí, la Aclimb es una columna que está en el mercado desde el 2001, y es toda una línea de columnas que ya tenía termo Dionex. Y la Acucor, que es la columna de núcleo sólido, la Core Shell, que van a encontrar un montón de proveedores en el mercado, esa es una columna que Termo la desarrolla a partir del año 2011 aproximadamente. De estos tres tipos de colectividad sílica, sílica y esta Acucor, que es núcleo sólido, van a encontrar contratipos en el mercado. Bueno, la primera gran diferenciación, yo voy a hablar de cosas por ahí muy básicas, para algunos hay unas cosas un poquito más profundas, no estoy haciendo una mixtura, ni arrancar de cero, algunas cosas las voy a dar por conocidas o por hechas, porque si no, sería muy tedioso, muy largo, muy complejo, y bueno, algunos saben mucho, otros saben poco, otros no saben nada, entonces, traté de buscar un equilibrio. Primera clasificación grande que voy a hacer, son partículas totalmente porosas, y partículas superficialmente porosas. Cuando dije Acucor, o Core Shell, núcleo sólido, estoy diciendo que, la columna, el núcleo de la columna, es sólido, y las partículas porosas están por la superficie externa, y las partículas totalmente porosas, son partículas, tal como están acá, con poros, ¿sí? No hay núcleo sólido, sino que, la columna está rellena de todas partículas, totalmente porosas. Como están acá, es como una pelotita de golf, toda agujereada, esta es porosa, y esta es superficialmente porosa, porque este núcleo, como la pelota de golf, es sólido, y la sílica va a ser, va a desparramarse por la superficie. Acá voy a tener, fíjense, picos un poco más ensanchados, en la porosa, y picos un poco más finos, más agudos, en la superficialmente porosa. Todo lo que yo hable de estas columnas, cuando diferencio una columna de la otra, o digo, esta columna puede hacer esto, sirve para lo otro, en general también, excepto que sea un método puntual, todos los que son cromatografistas, que seguramente sepan bastante más que yo, porque están todo el día trabajando con esto, cada método, cada sistema es un mundo, y donde funcionó en uno, no funciona en el otro, pero bueno, las recomendaciones, y el conocimiento de la diversidad de columnas, que hay en el mercado, me va a servir, o son herramientas para, cuando tengo que desarrollar un método, tener de dónde agarrar. ¿Cuál es el beneficio de las partículas más pequeñas, o de núcleo sólido? Fíjense que dice que el líquido, no tiene que difundirse tan profundamente, dentro de la partícula, y fuera de los poros, o sea que la banda esta de analitos, va a permanecer más cerca, y el resultado, es una forma de un pico, más, este, más fino, ¿por qué? Porque estos picos, él dice, los picos más agudos, son alcanzados cuando un analito viaja, con una banda apretada, fíjense que acá, los analitos están viajando, en una banda muy apretada, entre la superficie de sílica porosa, y el núcleo sólido, en cambio acá, las partículas, entran y salen todo el tiempo, son completamente porosa, hay más variaciones en la trayectoria, este, por eso también los picos son más extensos, esta que es superficialmente porosa, yo acá puse difusión mínima HPLC o HPLC, esto en un cromatógrafo líquido de HPLC, no de HPLC, ejemplo 700 bar de presión, yo puedo asemejar, a veces un sistema de alta de columnas porosas, que lo voy a trabajar a 1,7 micrones, porque tengo una bomba, que soporta presiones de UHPLC, voy a bajar los tiempos de retención, seguramente voy a tener picos más angostos, si yo tengo un HPLC, puedo ir a una columna de núcleo sólido, ya que dijimos que, van a viajar en una banda más apretada, y va a ser este pico, que se va a asemejar a este, cuando trabaje en ultra alta presión, entonces a veces también tengo maneras de jugar con la columna, para poder copiar algo, que podría ser una partícula porosa, en un sistema de alta resolución, en un cromatógrafo líquido, de presión estándar, ya lo vuelvo a repetir, estas son todas cosas ideales, después cada uno o cada método es un mundo, y cuál es el beneficio de las partículas completamente porosas, o sea, yo estoy hablando de beneficio de los dos lados, o sea, después cada uno tiene su sistema, y resolverá de acuerdo a, el tipo de sistema que tenga, que dice que la mayor parte de la superficie de la columna, está en el poro, ya que estas columnas tienen poros profundos, ofrecen, obviamente, mayor capacidad, y mayor retención hidrofóbica, tengo mayor área, ¿sí? Entonces, al tener mayor área, hay una mayor retención hidrofóbica, que es muy poquita, porque solamente tengo la cobertura de partícula porosa, estas son las dos diferencias más importantes, ahora que después nos adentremos en cada una de ellas, entre partícula totalmente porosa, y partícula superficialmente porosa. En lo que son columnas clásicas, de propósitos generales, en lo que es hiperzil, tengo lo que es la línea Gol, la línea C8, C4, fenilo, ACU, polifluor, pentafluor, fenilo, y ciano. Acá esta cúbula, la ACUOS, esta, tiene una desactivación polar en el extremo, lo que llaman polar en CAPED, es una columna, sigue siendo A, cuando dice Gol, es C18, ¿no? Hiperzil Gol, el término no le pone el C18 adelante, pero es C18. A diferencia, o sea, desde el punto de vista de selectividad y rendimiento, una Gol, o una C18, y una C18 son lo mismo, la diferencia esta, es que soporta fases móviles 100% acuosas, incluso, o 100% o alto contenido de agua, y evita que la columna colapse, colapse, con esa desactivación polar en el extremo, lo conocido como polar en CAPED. Es una columna que se está usando mucho ahora, para reemplazar a la tradicional C18, cuando trabajo a fases móviles altas, realmente el rendimiento es mucho mejor, que la columna C18 normal. Después tenemos intercambio iónico, Anyon Exchange, Amino, Strongs, intercambio aniónico fuerte, y después la línea HILIC, y CILIC, lo que es HILIC, la vamos a ver puntualmente, eso se lo voy a, lo vamos a ver más finito, bueno, micrones, 1,9, 3, 5, eso, el mercado hay millones, van a encontrar columnas de 1,6 micrones, y van a barrer los espectros, marcas que usan 3,5 en lugar de 3, o usan 4,5 en lugar de 5, 1,7, 1,9, 1,6, eso, cada marca es un mundo, y van a encontrar de todo. Bueno, yendo a la marca, a Climb, a Climb es una columna, que la van a encontrar en el mercado, que a diferencia de lo que es la HyperSyl, de la HyperSyl, que es la estándar, la CILICA, esta Climb, tiene algunas variedades, tiene columnas, de modo mixto, y tiene algunas columnas, específicas, optimizadas, para distintas aplicaciones, y además, a diferencia de la, HyperSyl Gold, la Climb es una columna, de alta área de superficie, alrededor de 320 metros cuadrados por gramo, y las estándares, como la HyperSyl, están en los 175, con lo cual son columnas, que tienen mucha mayor área de superficie, ahora van a ver, en la resolución, como mejora eso, al tener mayor, mayor área de superficie, básicamente, una de las ventajas de estas columnas, es que resuelven muy bien pares, ahora van a ver un ejemplo, este, bueno, acá tengo, de propósitos generales, de modo mixto, y de aplicaciones específicas, de propósitos generales, tengo, carbono 18, carbono 8, bueno, todas estas las vamos a ver, polar advantage, fenilos, esta carbono 30, es una columna, exclusiva de termo, hay ya una SP, en la USP, hay una L puntual, esta sí es una columna única, las de modo mixto, hay en el mercado, algunas, y de aplicaciones específicas, algunas hay, otras no hay, por ejemplo, bueno, acá, para ácidos orgánicos, para surfactantes, para explosivos, para carbamatos, para carbonilos, bien, núcleo sólido, núcleo sólido, también tiene sus variedades, similares, diferentes, son columnas, que se comportan, bastante diferentes, a lo que es la clásica, que dije antes, de la sílica, totalmente sílica, estas son de núcleo sólido, dije que, las core shell, las van a encontrar, en el mercado, con varios proveedores, y acá también, C18, AQ, RPMS, C8, fenilo, bifenilo, fenilexil, fenilexil, polifluoruro, pentafluor, fenilo, la gílic, la uregílic, en 80 Armstrong, 2,6 micrones, en 150, bueno, toda la variedad, bueno, vamos a, un poquito rápido, a la química de la columna, esto, me imagino, que ya más o menos, todo lo tienen, este, conocido, ya es algo, trillado, pero, para aclararlo nada más, la columna, carbono 18, fase reversa, estamos hablando, siempre, de fase reversa, tiene 18, cadenas de carbonos, unidos, a las partículas de sílis, en el centro de la columna, la fase es hidrófoba, y las moléculas no polares, interactuarán con él, cuando pasen la, a través de la columna, o sea, la hidrofobicidad, va, a gobernar la separación, entonces voy a tener, el componente, menos hidrófobo, va a eluir primero, y, segundo, va a eluir, los compuestos, más hidrófobos, o sea, el menos hidrófobo, primero, y el más hidrófobo, este, queda más retenido, bueno, vamos a la sílica, que dije antes, la sílica, general, clasificada, según, nuestra marca, que es, de, baja superficie, de, superficie alta, esta es de baja superficie, la Klein dijimos que era de alta superficie, y acá es un ejemplo de núcleo sólido, para compararla con una de baja superficie, como sería una hipersil clásica, o de una de alta superficie, como sería una Klein, ¿sí? O sea, las de núcleo sólido, son comparables, a las sílicas tradicionales, pero bueno, hay que encontrar a dónde está la comparación, dónde está, dónde, dónde puedo encontrar lo más parecido, para mi método, para mi sistema. Acá voy a ver, vamos a ver un poquito el efecto de la superficie de área, habíamos dicho, que la Klein, la columna de, alta superficie de área, de alta área de superficie, y la Igol, que era la de baja área de superficie. Fíjense en que la Klein, habíamos dicho, 320 metros cuadrados por gramo, el poro es de 120, 16% de carbono, contra la hipersil. Fíjense que, una de las claves, es los pares. Este par, lo resuelve muy bien, la de alta, y fíjense en que en la de baja superficie, no, me coeluyen. O sea, estos dos picos salen afuera. Mejoro acá, porque si bien, la resolución es mucho mejor, menos tiempo, con lo cual, si yo no tuviera, un par acá, donde coeluyen, probablemente hubiera elegido esta columna, porque esta, si bien me va a resolver, en este caso, los tiempos de retención, van a ser más largos, así que voy a buscar una columna, con menor tiempo de retención, menos consumo de sol, resolvente, menos trabajo, menos todo, pero acá, lo crítico es la coelusión, ¿no? No lo va a resolver, porque la coelusión, la coelusión me lo resuelve, este, la de alta superficie. Acá yo puse un cuadrito muy general, vamos a ir viendo más o menos por grupos, para que vayan entendiendo, cuáles son las diferencias, entre unas y las otras, vamos a esta, que es la Q, la que dije antes, que era la ACUOS, que tenía, una, desactivación, terminal polar, un polar, en CAPED, como las conocen todas, versus una, polar, en BID, de esta, que ahora les voy a explicar qué es, fíjense en qué tengo, esta tiene, dijimos, la desactivación, este, terminal polar, o la polar en CAPED, como dice acá, y esta lo que tiene, es una incrustación polar, acá hay un, un grupo, AMIDA, que me da una, un cambio en la selectividad, por un pequeño intercambio iónico, que me aporta, el grupo, este, en esta columna, acuérdense, que esta habíamos dicho, que era para evitar, se utiliza, o sea, esta sigue siendo una C18, pero bueno, el tema del colapso acuoso, es clave, si, para usar una columna Q, en lugar de una C18, acá vamos a hacer una comparación de fases, para una separación de opioides, uso una columna hipersil de baja, acá empiezo a tener problemas, en donde haya pares, donde haya que colusiones, después el resto, es bastante bueno, la separación, paso una Q, que en realidad, la Q dijimos que es, similar, o igual a una C18, con la única diferencia, el tema del colapso acuoso, acá en vez de una Q-core, podría haber utilizado una CLIM, porque, es de, sílica, esta es una columna, de núcleo sólido, pero bueno, acá ven que, mejoro un poquito, acá adelante, pero tampoco es gran cosa, habíamos dicho, en capada polar, esta Q, ya voy a una CLIM, de alta, donde ahí mejoro, mejoro acá, la resolución, fíjense que mejora, un poquito más, la separación de picos, y después paso, a lo que dije, la polar, en vez de esta, con el tema, de la incrustación, de un grupo, amida, lo que hace es, resuelve mejor, acá adelante, acá estoy dando, un ejemplo, de opioides, esto es más que nada, para que en la práctica, vean que, a veces, pequeños cambios, en la química, de una columna, me van a resolver, un sistema, frente al otro, acordarse un poco, de cuando utilice, una columna, cuál va a ser, mi componente acuoso, en la fase móvil, que hay columnas, que ya, me ayudan, a que no, no existe, ese colapso, acuoso, y aparte, son columnas, que me van a durar, mucho más, que una columna, que no esté preparada, para ese colapso, bien, seguimos, carbono 30, bueno, esta es una, columna, alquilo hidrofóbica, la carbono 30, es una columna, que resiste, alto contenido acuoso, trabaja con, analitos hidrofílicos, esta si es exclusiva, de termo, y acá, va a venir la pregunta, uno va a pensar, bueno, carbono 30, carbono 18, duplico tiempo de retención, no, o sea, ya vimos que, pasar de un carbono 8, a un 18, no significa, el doble de tiempo de retención, volvemos a decir lo mismo, cada sistema, y cada, y cada técnica, es un mundo, entonces, hay que ser muy, puntual, para mi método, pero, básicamente, el carbono 30, nunca va a duplicar, el tiempo de retención, de un carbono 18, como no lo hace, un C8, con un C18, lo podría llegar, a aumentar un poco, sí, pero no necesariamente, entonces, saquémonos, de la cabeza, el pensar que, 30 carbonos, frente a 18, van a duplicar, el tiempo de retención, columnas, para analitos hidrofílicos, volvemos, a lo que habíamos visto antes, la polar en bebedesta, con el grupo amida, la encape, con el alto soporte, con el, con la, el encapado polar, y la C30, que habíamos dicho, que era una columna, bueno, de alto contenido acuoso, para analitos hidrofílicos, la C30, es, 200, de tamaño de poro, no le puedo bajar el poro, porque si no, no los puedo calzar, el área, es 200 metros cuadrados por gramo, un poquito mejor, que una hipercil clásica, o que una sílica clásica, de mercado, contenido de carbono, anda en el 13%, pero resuelve bien, bien algunos sistemas, que son específicos, bueno, acá hay un cromatograma, fíjense, acá lo que más importa, bueno, es un, una comparativa, entre nucleótidos, y nucleócidos, bueno, acá muestra, la robustez, de 400 y pico de corridas, que la columna se mantiene, pero básicamente, acá lo que les quiero mostrar, fíjense en que yo arranco, con 100% de fase acuosa, que es agua, acetato de amonio, 100 milimolar a pH 5, y fíjense en que lo mantengo, hasta acá, que recién empiezo, a incorporar fase orgánica, con lo cual, la columna esta, también, está pensada, para evitar el colapso acuoso, ¿no? Es otro, otro punto, a tener en cuenta, acá, acá tenemos una comparación, de un aceite de cocina, de, de un aceite de maní, fíjense en que es muy buena, la carbono 30, versus la 18, para todo lo que son lípidos, si bien, fíjense, estoy comparando, una Klein 120, que es una columna de sílica, de 320 metros cuadrados, por gramo de área, contra esta, que es de 200 metros cuadrados, por gramo de área, fíjense en que el tiempo de retención, de los sistemas, es prácticamente el mismo, se demora un poquito más, la 30, en salir, pero fíjense en que importancia, la 30, respecto, a la resolución de la isomería, ¿no? La 30 B isómeros, en cada uno de estos, picos, que la C18, resuelve, como único, en cambio, la 30, tiene la capacidad, de ver, isomería. El detector, este, que lo vamos a ir viendo, en algunos, métodos, es un detector, corona, veo, que se llama, es un detector, único, exclusivo, de termos, que básicamente, es un detector, cuasi universal, se independiza, de los grupos cromóforos, y ven muy bien, no es dependiente, como un DAD, o un VBIS, de que la molécula, tenga grupos cromóforos, o sea, prácticamente, es un detector, que ve todo, también ve, fase móvil, bueno, hay que hacer algunos trabajos, pero van a ver muchos métodos, de los que vamos a ver ahora, que trabajan con, lo que se llama, CoronaVeo, que es, el CAD, el Church, Airsol, Detector, que es un detector, de aerosol cargado, bueno, trabaja con un genero, de nitrógeno, para secar, las moléculas, y, bueno, si a alguno, le interesa, alguna información adicional, eso me lo puede pedir, porque van a ver, hay varios métodos, que trabajan con CAD, para independizarse, del, que tenga o no, grupos cromóforos, la molécula, bueno, el grupo que le sigue, vamos a ver ahora, el tema de fenilos, fenilos, el grupo químico fenilo, en una, hypersilgol, o en una sílica clásica, tenemos la, la fenilos, y la PFP, la, la pentafluorofenil, en una, de alto, de alta área, de superficie, la fenilo, y en la, de núcleo sólido, tengo la fenil, exil, la, pentafluorfenil, y, la bifenilo, vamos a ver, un poquito esta, como, mejora, y como trabaja, bastante mejor, que estas, y una comparativa, con una carbono 18, en algunos métodos, que funciona muy bien, bueno, según USP, es la L11, ¿sí? sirve para aromáticos, policílicos, especies insaturadas, funciona muy bien, bueno, ¿por qué? las interacciones pi, entre estos dobles enlaces, ricos en electrones, dentro del analito, y la fase estacionaria, ¿qué hace? que tengo cuatro electrones pi, en tres orbitales p, entonces, ¿qué pasa? estas fases experimentan, interacciones hidrofódicas, con analitos, que, a menudo, dominan la fuerza iónica, de, de la interacción, entonces, debido a que hay tantos, electrones pi, en conjugación, en una columna, de bifenilo, se obtiene, una retención, mucho mejor, para analitos pequeños, y polares, que en una fase, fenilo exilo, en una, pentafluorfenilo, o sea, el bifenilo, en muchos casos, es superior, a las otras, columnas, que también son del grupo, y si, las queremos comparar, una bifenilo, con una C18, bueno, acá tenemos un método, que me lo han consultado, ya alguna vez, que es un método, para analizar, deoxicorticosterona, y 17 hidroxiprogesterona, esto es un método, para que se usa, en neonatales, para determinar, un síndrome, que es el SCAD, que se llama, CAH en inglés, el congénital adrenal, hipertrófica, es una, hiperplasia, suprarrenal, suprarrenal congénita, que lo que hacen, básicamente, es que, la glándula suprarrenal, no libera, tanto cortisol, entonces aumentan, las, este, las, este, los grupos, estos, las hormonas, estas masculinas, las andrógenas, se mide, los valores, cuando este está aumentado, hay una idea, de que puede estar, este, bendito síndrome, fíjense, vamos a usar, acucore, una columna de núcleo sólido, acuosa, evitar colapso, fase móvil, probablemente, acuosa, 100%, o, entre 90 y 100%, en una, carbono 18 común, fíjense, en que tengo, una resolución, de 0,3 minutos, y en una, bifenilo, estoy en, 0,55 minutos, es muy buena, la mejoría, se atrasa, un poco, los picos, pero, prácticamente nada, pero paso de 0,3 a 0,55, es una resolución muy buena, y a veces la bifenilo, es una columna, que uno no la tiene en mente, pero la verdad, que funciona muy bien, bueno, ahora vamos a ver, un poquito, el tema este, si lo voy a nombrar, muchos ya lo deben saber, el tema de, de Tanaka, este tema de, del sistemista, este del, del diagrama de Tanaka, que lo que hace, es, básicamente, es una prueba, que está, aceptada, y estandarizada, para, trabajar, sobre rendimiento, y selectividad, en columna, de fase reversa, básicamente, lo que hace, es, me caracteriza, un gráfico, con diferentes, me da un gráfico, personalizado, es este, que ven acá, para, para cada tipo, de química, diferente, dentro de lo que es, fase reversa, y puedo tener una idea, si estoy, comparando columnas, parecidas, del mismo grupo, C18, C8, o comparo, los fenilos, que estuvimos viendo recién, me va a dar un gráfico, y yo ahí voy a poder, por ahí, podría llegar a ser, el puntapié inicial, para saber, donde estoy parado, en la elección, de algún tipo, de columna, básicamente, hace un plot, es un radar plot, ven, es un grafiquito, como una tela araña, va a una escala, de 0 a 250, y para cada uno, de estos parámetros, retención hidrofóbica, selectividad hidrofóbica, selectividad aromática, capacidad de, de bandas de hidrógeno, actividad base, quelación, intercambio, aniónico, a pH 7,6, a pH 2,7, o interacción acídica, le va a dar un valor, y se va formando, un dibujo, de un radar plot, cada uno, de estos puntos, después lo voy a ir uniendo, voy a armar un radar, con todas estas características, acá vamos a ver, por ejemplo, fíjense, estas son todas, núcleo sólido, estas son todas, C18, las tres, con distintas características, fíjense que el diagrama, varía muy poquito, entre las tres, porque las tres, tienen la misma fase, pero acá encontramos, que esta por ejemplo, este índice, el HBC, es, no, en este no, en este punto, en este, estoy viendo, a ver donde veo, la diferencia más grande, este, no, este, bueno, sí, no debería haber, grandes diferencias, acá, hay un poquito de diferencia, pero acá, básicamente, lo importante es, fíjense acá, de las fenilos, que vimos antes, como en principio, son todas grupos fenilos, pero fíjense, cuando hago el diagrama del plot, como hay bastantes diferencias, incluso la bifenilo, comparada con la fenilexil, o con la pentafluorfenilo, como hay diferencias, en el diagramita este, tan acá, esto, probablemente, no sume mucho, o sume poco, pero a veces, cuando uno está, entre varias columnas similares, puede, buscar a donde podría estar la diferencia, en la práctica, y también, cuando uno tiene alguna columna, para algún método, y quiere tratar de ver, si ese método, lo puede implementar o no, o por qué funciona, por qué no, o por qué funcionaría otra columna, a diferencia de esto, me parece que, el diagramita puede ser ayuda, cuál es la ventaja también, del diagrama este, de tan acá, que es universal, toda la marca lo trabajan, lo van a encontrar, en todos los handbooks, en todos los libros, de cada una de las marcas, entonces, si hacen una consulta, sumado al diagrama, a este diagrama de tan acá, los puede ayudar a, perfilar algún tipo de columna, en particular, bien, vimos, hasta ahora, columnas, básicas, que vieron todos los días, sílica, y núcleo sólido, C18, algunos grupos más, pero, vamos a ir a columnas, un poquito más especiales, más complejas, con otro tipo de características, y que por ahí, no se conocen tanto, fuera de lo que es, olvidémonos, de la sílica tradicional, si ahora, vamos a columnas, más complejas, columnas, que llaman de modo mixto, o columnas, para aplicaciones especiales, o las que llamamos, gilic, o columnas, que en lugar de tener sílica, tienen carbono, también vamos a encontrar, una cantidad infernal, de puertas, que en los últimos tiempos, han aumentado muchísimo, yo ahora voy a hablar, de tres tipos de columnas, o de tres grupos, diferentes a los que vimos, que gilic, que es algo que, se está imponiendo, que ha crecido, el abanico de, de posibilidades, infernal, que todas las marcas, han sacado, cantidades, de variantes, muy grandes, de columnas, lo que es modo mixto, las columnas de modo mixto, y lo que es, voy a nombrar, no lo voy a volver loco, pero para que sepan, que hay columnas, de carbono, en lugar de sílica, son rellenas de, de grafito, 100%, con algunas otras, características, vamos a empezar, con la gilic, la gilic, hidrofilic, interation, liquid chromatography, o sea, interacción, hidrofilica, esto básicamente, que es, es, una columna, que, se comporta, como fase normal, pero tiene, la, el solvente, o el eluyente, de fase reversa, y, la química de la columna, es una, columna, hidrofilica, si, o sea, trato de, sacar las ventajas, de una fase normal, utilizándola, sin, la problemática, de traer la fase normal, con el tema de los solventes, la fase, para el que no sabe, la fase normal, es, fase móvil, de baja polaridad, con solventes, tipo, hexano, o, triclorometano, y, y la fase estacionaria, de alta polaridad, o sea, los componentes menos polares, ahí van a eluir primero, eso era la fase normal, tradicional, algo se usa, cada vez menos, fue desapareciendo, por un lado, porque, no había una gran estabilidad, hay métodos que funcionan muy bien, y se siguen usando, pero bueno, el alto contenido, también de, solventes orgánicos, hizo que, se fuera disminuyendo, porque bueno, fases móviles, con mucha cantidad de hexano, había todo, entonces aparecieron estas columnas, que se asemejan, a una fase normal, pero con todas las ventajas, y las características, entre comillas, de una fase reversa, son totalmente diferentes, o lo opuesto, porque estamos trabajando, fíjense, acá tenemos, una epinefrina, y una norepinefrina, si yo trabajo, en condiciones gílic, tengo, una columna gílic, como está acá, estoy tratando, de similar, una fase normal, uso una fase móvil, de fase reversa, porque estoy usando, 92, 8, acetonitrielo, 100 milimolar, de, formato de amonio, pH 3,2, la columna, es una cucore gílic, puntualmente gílic, este, en el, en método V, si voy a una columna, de fase reversa, si, con condiciones, de fase reversa, como figura acá, y con una carbono 18, bueno, acá, como uso fase móvil, eh, acuosa, 100%, vuelvo a la Q, que dijimos, a esta polar en CAPED, por el tema del colapso acuoso, fíjense, que no retengo, nada, como entran, salen de la columna, porque estoy en condiciones, de fase normal, no estoy en fase reversa, entonces, no retengo absolutamente nada, eso es lo bueno de la gílic, uno de los ejemplos, podemos ver muchas más cosas, la gílic, tenganla en cuenta, hay una variedad, mucho más amplia, no solamente de termos, sino de todos los proveedores, y me resuelven muchos sistemas, que antes no me podía resolver, a ver, acá hay un diagramita, interesante, fíjense, esto es fase reversa, fase normal, intercambio, polar, no polar, neutro, iónico, fíjense, que la gílic, toma de todos un poco, entra en un estadio intermedio, en el cual no está ninguno, con lo cual, me está cubriendo huecos, que las otras no me cubrían, y de una manera, bastante interesante, y sencilla, gílic trabaja, para moléculas, que son, polares, pero que no se retienen, en fase reversa, básicas, ácidas, anfotéricas, cargadas, dificultades, para solubilizar, o fase móvil, y esas cosas, eso pasa mucho, analitos hidrofílicos, solubles en agua, y que no los puedo resolver, ni por fase reversa, ni por intercambio, fíjense en que, tiene alguna vez, muchas aplicaciones, en la cual, la fase reversa tradicional, este, resbala, y no, no es, no es la elección, ejemplos, esto también es muy subjetivo, yo puedo poner ejemplo, de un montón de drogas, que después, cuando van al sistema, ustedes con la matriz, o con el tipo de, de producto, no funciona, pero a nivel general, funciona muy bien, para vitaminas, solubles en agua, ácidos orgánicos, alcoholes, azúcares, glicanos, nucleóceos, aminoácidos, aminas orgánicas, catecolamina y triptamina, sales de amonio, activos farmacéuticos, polares, sustancias, relacionadas de, analgésicos, antiinflamatorios, bueno, muchos más, pero fíjense, que la helix, se ubica en un lugar, en el que, ahora, estaba medio vacío, ¿no? O sea, pasó a ocupar un lugar, en el cual, no había nada, bueno, dijimos, tiene las ventajas, de la fase normal, sin la ventaja, de usar los absorbentes, que no son visibles en agua, ventaja, de trabajar, en el sistema, que trabajaba antes, de fase normal, pero con la ventaja, que no uso los solventes, que yo trabajaba antes, en fase normal, que eran nefastos, retener compuestos, muy polares, la fase, estacionaria, es un material polar, o hidrofílico, como lo dije al principio, y fíjense, que la fase móvil, es altamente orgánica, 80%, con una pequeña cantidad, de solvente, 20% de agua, columnas, fíjense en la cantidad, estos unas, algunos, pero fíjense, la cantidad de columnas, y la funcionalidad, han salido un montón, esto es un campo, que si nunca lo trabajaron, lo tengan en cuenta, y también lo tengan en cuenta, por ahí, para algunos métodos, que hoy se les está complicando resolver, que yo creo que, la HILIC, lo puede ayudar muchísimo, bueno, acá es un grafiquito, muy general, de donde estamos parados, aumentando la, incrementando el tiempo, de retención, para compuestos básicos, bueno, acá, SILICA, SYNCHRONICS, es otra, marca comercial, de termo, que sigue siendo, similar, a la IPERSIL, o a la CUCORE, lo que tiene, la SYNCHRONICS, es que tienen, poro, un poquito más chiquito, algo así, como 80 AMSTRONG, y tienen algunos, tamaños de partícula, que no tiene, ni la, la CLIM, ni tiene la GOL, este, si ya me voy, a compuento neutros, o analitos cargados, fíjense en como, incremento, el, la retención, de compuestos polares, HILIC, viene para acá, y por último, analitos ácidos, esta, GOL HILIC, acá incremento, esto es, para marcarles, así a modo general, que según, sea básico, neutro, o analitos cargados, o ácidos, para cada grupo, existen, tipos de columna, donde, donde voy a ver, donde voy a estar parado, yo con mi método, no? Bueno, hay una, hay un handbook, de separaciones, de HILIC, si a alguien le interesa, también me lo puede pedir, y ahora vamos a, columnas, de modo mixto, estas son, columnas, que tienen, dos químicas diferentes, para la retención, no una, sino que tienen, dos químicas, adentro de la misma columna, esto, la ventaja que tiene, es que controla, separaciones secundarias, y mejora, la resolución, más allá, de la hidrofobicidad, como tengo, dos, dos químicas diferentes, no está, regulada, solamente, por la hidrofobicidad, sino por la química, o las químicas, que yo tengo, dentro de mi columna. No quiero entrar acá, mucho en el tema, este de resolución, de fórmula, para volverlo loco, pero sí quería, hablar un poquito rápido, de lo del selectividad, y por qué, la resolución, por cambio, de la selectividad, es lo más importante, a la hora, de una columna, cromatográfica, ¿no? Como todos sabemos, la resolución, está regida, por esta fórmula, la eficiencia, la retención, y la selectividad, este es el valor, clave, para, cuando voy a desarrollar, un método, y elegir, una columna cromatográfica, fíjense, en el gráfico, este de resolución, como, la K, es una constante, la N, aumenta, así, muy poquito, y fíjense, en como esto crece, lineal, pero, casi exponencialmente, la selectividad, si yo quiero aumentar, la resolución, de 1 a 2, en este gráfico, probablemente, vaya a tener que aumentar, 400 por ciento, o 40 mil, los platos teóricos, para aumentar la resolución, y sin embargo, si yo incremento alfa, solamente, un 4 por ciento, a 1.08, ¿sí? fíjense acá, si yo quiero ir, de 1 a 2, fíjense, en como tengo, que aumentar poco, la selectividad, para que aumente, la resolución, con lo cual, una vez, que yo logro, afinar, mi selectividad, mi química, de la columna, en relación, con mi fase móvil, lo demás, lo puedo ir moviendo, pero, todo se va a mover, al compás, de la selectividad, ¿por qué? fíjense, la eficiencia, largo de columna, geometría, la partícula, flujo, temperatura, y efectos, extra columna, la selectividad, es fase móvil, temperatura de la columna, y química de la columna, química de la columna, y fase móvil, son las dos cosas, que yo puedo, manejar, o cambiar, para que realmente, la resolución mejore, y después, la retención, fase móvil, temperatura de la columna, densidad, y área de superficie, una vez que yo, logré, mi selectividad, mejorarla, con, con la química, con la fase móvil, después puedo jugar, con el tamaño de partícula, para mejorar la eficiencia, obviamente, puedo reducir, el tamaño de partícula, a medida que voy reduciendo, el tamaño de partícula, voy a tener tiempo, de retención, más corto, voy a tener, picos más agudos, y más finos, con lo cual voy a lograr, una mejor eficiencia, y voy a mejorar la resolución, pero primero, tengo que mejorar, o resolver, el tema de la selectividad, ahí está, el kit de la cuestión, en todo esto de, mejorar la resolución, de una columna, y a qué viene esto, a esto, en las columnas, de modo mixto, yo tengo, columnas, bifuncionales, y columnas, trifuncionales, en las columnas, bifuncionales, fíjense, que tengo, tres tipos de columna, puedo tener, una fase reversa, y un intercambio, cationico débil, puedo tener, que le llaman, WSX1, que es el nombre comercial, después puedo tener, una, gilic, con una fase reversa, que esta está mal, esta es gilic, H1, esta, y después puedo tener, un intercambio, iónico, débil, con una fase reversa, y las trifuncionales, que tengo, un intercambio, aniónico débil, un intercambio, cationico fuerte, con una fase reversa, un intercambio, aniónico, fuerte, con un intercambio, cationico débil, junto, con un, grupo gilic, estas columnas, bifuncionales, o trifuncionales, algunas son exclusivas, otras van a encontrar, en el mercado, pero acá ya vean, que estoy trabajando, con columnas, que tengo, dos, o tres químicas diferentes, en una misma columna, bien, o sea, que tengo, más de un mecanismo, de retención, principal, y cuál es la clave, de las columnas, de modo mixto, retener un analito, que no se retiene, en las columnas, de fase reversa tradicional, primer punto, puedo seleccionar, la selectividad, ajustable, porque, fuerza iónica, modificador orgánico, o pH, puedo retener, múltiples tipos, de analito, en una columna, modo, fase móvil, simplificada, no tengo, este, reactivo apareamiento, con lo cual, me sirven, estas columnas, para, espectrometría, y caracterización, de apis, bueno, selectividad, la selectividad, dijimos, que la podíamos ajustar, por fuerza iónica, por el pH, y por el, porcentaje, de fase orgánica, de la fase móvil, acá, ¿qué paso? Mayor fuerza iónica, a mayor fuerza iónica, el ácido, este, se va a cargar, más negativamente, ¿sí? y, va a huir primero, fíjense, que yo tengo, un ácido, y una molécula neutra, este se carga, y a medida, que bajo la fuerza iónica, se invierte, el ácido, pasa, a retenerse más, y el tiempo de retención, aumenta, no actúo, en nada, sobre, eh, la molécula neutra, orden inverso de ilusión, al reducir la fuerza de iones, al reducir la fuerza de iones, aumenta la selectividad, de intercambio iónico, acuérdense, que esta tiene, un, grupo, fase reverso, y un intercambio, aniónico, débil, ¿sí? Fíjense, en cómo, puedo jugar, con la fuerza iónica, a pH constante, para invertir, la polaridad, para invertir, los tiempos de retención, de, eh, o la ilusión, de cada uno de los compuestos, voy a, voy a hacer lo mismo, con el orden de ilusión, del pH, en el tema, del, de la orden, del orden de ilusión, del pH, tenemos la misma columna, que antes, fíjense, que si yo tengo, primero, salía, el neutro, y después me sale el ácido, si yo, bajo el pH, a 2,6, solo tengo, interacción hidrofóbica, como el ácido, es más hidrofó, el ácido, es más hidrofílico, que la base, eh, se va a retener menos, entonces, fíjense, como bajando el pH, también puedo lograr, el cambio de ilusión, orden de ilusión inversa, al reducir el pH, de la fase móvil, elimino la carga del ácido, el ácido, se protona, y, eh, va a huir primero, eh, fíjense, que bueno, todas estas columnas, todas las cosas, que puedo hacer, este es un ejemplo, de una base, y un ácido muy básico, pero, uno, cuando tenga su método, que tiene por ahí, cosas más complejas, como yo puedo jugar, con más cosas, que antes no podía jugar, o podía jugar, pero, no tengo, estas modificaciones, tan, drásticas, en pequeños cambios, y fíjense, en como dice, el orden, ilusión, inversa, al aumentar el porcentaje, de fase móvil, afecto la retención, de la molécula neutra, todo a pH 6, si yo aumento acá, la que, acá, sobre la que va a actuar, es sobre la neutra, y no sobre el ácido, y yo paso de 45 a 50% de aceto nitrilo, se me invierte, la ilusión, fíjense, en como, primero eluía, el ácido, y después, la molécula neutra, y acá la afectación, es sobre la molécula neutra, el ácido, se mantiene inmutable, y la molécula neutra, va a diluir primero, al aumentar el contenido, de fase orgánica, entonces, la columna de modo mixto, proporciona selectividad ajustable, fuerza iónica, modificador orgánico, y pH, estas son columnas, que se están usando mucho, hay mucha demanda, hay métodos específicos, pero también puedo, ir trabajando con métodos, que hasta ahora, realmente, eran bastante tediosos, o no resolvían bien, en una fase, tradicional, empezar a probar, con columnas, que ya tengan, más de un modo, de retención, porque a veces, ese es el tema, que al tener, más de un modo, de retención, más de una fase orgánica, la puedo mejorar mucho, bueno, esta es una, fíjense, está usando, una WCX1, no importa, que tiene, un intercambio cationico, un intercambio, cationico débil, con una fase reversa, tengo, simultáneo ácido, neutro, y base, fíjense, en cómo, este, separo, los tres grupos, en una misma corrida, en una, en una misma, columna, acá, básicamente, lo que, está influyendo, es, ese, ese, intercambio, cationico débil, que tiene la columna, me va a, aumentar, la retención, de compuestos cationicos, me va a disminuir, la retención, de los compuestos, aniónicos, obviamente, uno por, retención, electrostática, el otro por, repulsión, electrostática, y, no va a haber efectos, sobre las moléculas neutras, pero, fíjense, en cómo, en una misma columna, yo puedo, separar ácidos, neutros y bases, cationes, aniones, o neutros, en una, sola corrida, y en una sola columna, no sé si, alguna vez, van a tener un método, pero por ahí, o uno, o dos, o uno solo, pero, para mejorar la resolución, de todos estos compuestos, puedo lograr, con una sola columna, este, y en un método, muy sencillo, ¿no? Porque estamos hablando, de un método, de una fase móvil, estándar, a temperatura, y un detector UV, a 225, o sea, no estoy haciendo, nada extraño, a nivel, hardware, o cromatografía, sino que estoy utilizando, una columna, de modo mixto, y fíjense, en que bien, que se paro, bueno, en lo que decíamos antes, estas son, modo, estos son, tres, modos de trabajar, tengo la Trinity P2, que tiene, un grupo gílic, un intercambio, cationico débil, y un intercambio, aniónico fuerte, iones multivalentes, y muy alta, hidrofilicidad, y la P1, tiene una fase reversa, un intercambio, aniónico débil, y un intercambio, cationico fuerte, iones monovalentes, alta, hidrofilicidad, fíjense, acá, este separa, 25 aniones, y cationes farmacéuticos, en una sola corrida, fíjense, multivalente iones, con una Trinity P2, es la cantidad, de aniones, y cationes, que estoy separando, en una columna, que esto sería, impensado, en una, cromatografía tradicional, ¿no? Y acá tengo, una separación, simultánea, de contraiones, ¿sí? Un método isocrático, para contraiones, este, primero separo aniones, y cationes, en una sola, en una misma corrida, fíjense, hasta el 5, y después del 6 al 10, es una Trinity P1, la P1, la P1, habíamos dicho, que era una fase reversa, un intercambio, iónico débil, y un intercambio, cationico fuerte, fíjense, en qué bien, que me separa, bueno, como les dije antes, acá también está usando, un detector, CAD, ¿no? un detector de, lo que se llama, CoronaVeo, de Church, AirSol Detector, un detector universal, porque, bueno, acá obviamente, no hay grupo cromóforo, y además de la columna, necesito un detector, que me pueda, hacer ver, todos estos picos, por eso les digo, si eventualmente, también, sumado al tema columna, les surge alguna duda, de estos detectores, universales, eran los primos hermanos, del Light Scattering, ¿no? En su momento, el Light Scattering, el LS, era el detector, similar a este, cuasi universal, pero bueno, con la aparición del Corona, el Light Scattering, se fue corriendo, porque es un detector, que tiene mucho mejor, rango dinámico, es mucho más robusto, es mucho más sencillo del uso, y tiene muchas más aplicaciones, que el Light Scattering. Bueno, como en las anteriores, voy a tener efectos, de contraiones, acá tengo una P1, con lo que vimos antes, píquense en que tengo, el pico 1, es sodio, en aproxeno sódico, estos se utilizan mucho, para drogas farmacéuticas, tenemos casi, el 50% de las drogas farmacéuticas, tienen contraión, diclofenac sódico, diclofenac potásico, naproxeno sódico, o sea, para todo ese tipo de productos, funcionan muy bien, están usando, en este caso, un Light Scattering, es un método más viejo, pero bueno, también funciona, con detectores, que no necesiten, grupos cromóforos, fíjense en como, a pH 5,2, primero estoy viendo, el sodio, después el naproxeno, y cuando bajo el pH, se vuelve, a invertir, en la retención, de los grupos, o sea, las cargas negativas, del naproxeno, disminuyen, y se retienen, por interacción hidrofóbica, es bastante interesante, el efecto acá, como en las anteriores, como el efecto del pH, me mejora mucho, la cromatografía, en este caso, el efecto, de bajar, la fuerza iónica, también pasa lo mismo, fíjense que acá, si bien resuelvo, al aumentar la fuerza, al disminuir la fuerza iónica, como el naproxeno, no se mueve, pero si actúo, sobre el sodio, y la resolución, es bastante mejor, acá tenemos, el tema de fase móvil, como disminuyendo, la concentración, de fase móvil, míguense en como va cambiando, es una cosa impresionante, acá veo la penicilina, y el potasio, si reduzco un 10%, ya el potasio, prácticamente se me junta, vuelvo a reducir, y ya eluye primero el potasio, y si vuelvo a bajar, la concentración de fase orgánica, en mi fase móvil, prácticamente, es lo opuesto, a la que vimos en el primero, o sea, todos estos juegos, al disminuir el contenido de solvente, reduzco la funcionalidad hidrofílica, mientras aumenta la selectividad, del intercambio iónico débil, ¿no? Cómo voy trabajando con solvente, con pH, con fuerza iónica, cuántas herramientas, y cuán bruscos son los cambios, eso después me van a servir, en métodos míos, propios, reales, y no lo que están en el papelito, que sean complejos, entonces, dijimos fase reversa o gílic, ajustable por pH, por fuerza iónica, y por modificador orgánico, de esto me pueden preguntar, si necesitan información, yo les puedo mandar información, ya sea de columnas, bifuncionales, como trifuncionales, y rápido, porque yo ya sé que estamos, medio pasado de tiempo, quería contarles así, a nivel general, el último grupo, de columnas, que son columnas, que no son base sílica, sino que son base grafito, hay una L de la USP, la 109, que habla ya directamente, de retención de analitos polares, la superficie plana, altidamente cristalina, conduce a mecanismo de retención, que son las diferentes fases, unidad de la fase sílica, interacciones dispersivas, y interacciones inducidas por carga, fíjense en acá, la separación, de 20 aminoácidos, sin derivatizar, la verdad que el grafito, si se puede trabajar, es muy bueno, tiene excelente retención, de analitos, muy polares, la estabilidad, el pH es clave, trabaja en el rango completo, de 0 a 14, soporta muy altas temperaturas, la columna, separa sustancias, estrechamente relacionadas, como vimos en algunas columnas antes, esto, para lo que son isómeros, o series homólogas, mediante una combinación, de mecanismos de retención, hidrofóbicos, y electrostáticos, tienen muy buena separación, eso también es para tener en cuenta, estable en el pH, alta temperatura, temperatura, bueno, acá hay una separación, de unos herbicidas de triacina, a 160 grados, no sé si alguien va a trabajar, alguna vez, esas temperaturas, pero bueno, saberlo, que a temperaturas elevadas, la columna es bastante estable, y a veces, trabajar a alta temperatura, tiene sus beneficios, si, puedo tener una isoterma, bueno, también tengo que ver, si no va a haber destrucción, de mis analitos, pero bueno, esto es una idealización del método, una herramienta, para la gente que está acá, que a veces, no sabe para dónde correr, antes de buscar una columna, nosotros, en termo, hay una, en la página, termofisher.com, barra, apps lab, entran a esa página, probablemente tengan que loguear, poner los datos, pero acá está muy bueno, porque, si yo pongo el nombre, del principio activo, me busca el método, me tira todos los métodos que tienen, por lo que sea, cromatografía de gases, cromatografía líquida, espectrometría de masa, líquido, gaseoso, alta resolución, incluso hay, elementos de, de, elemental, de ICP, ICP óptico, ICP masas, y me, me da, el método, y en el método, me da la columna, ¿sí? O sea que, mato dos pájaros, un tiro, puedo encontrar el método, la columna, por ahí, yo ya tengo algún método, y no estoy dando, pie con bola, con la columna, entonces, afino con la columna que me da, o si estoy en cero, me sirve, por lo menos para empezar, funciona muy bien, hay notas de aplicación muy completas, hay cosas muy viejas, por suerte no las han sacado, porque bueno, hay gente que todavía trabaja, con métodos viejos, con cosas viejas, entre comillas, que hoy se siguen utilizando, y está muy piola, lo pueden usar, es libre, no necesariamente ese interno de termo, así que, ese dato se los dejo, esto después se lo van a resubir, al canal de YouTube seguramente, de soluciones analíticas, de analítica del pacífico, y de grupo analítico centroamericano, así que, lo van a poder ver resubido, por si tienen alguna duda, y si tienen alguna duda, con el uso del método también, y para todo lo que es columnas, termofisher.com barra cromatografía, ahí van a encontrar todo lo que yo hablé, brochures, tipos de columnas, algunas aplicaciones, eso también les va a poder, venir bien, bueno, ya sabemos todo que, la llave del método de la columna, eso, ustedes que son cromatografistas, lo saben mejor que yo, y acá abajo, tienen todas mis direcciones de correo, de todas, del Centroamérica, de Argentina, de Perú, me pueden escribir ahí, me pueden escribir, le pueden escribir a donde se, se ingresaron para entrar al curso, al seminario, y les van a contestar, y ahí también, todo lo que necesitan, yo voy a ver si, puedo contestar algunas preguntas, que tengo varias acá, a ver, si vemos alguna puntual, analgésicos, antibióticos, bueno, acá me están pidiendo recomendaciones, de algunas columnas, ácidos carboxílicos, butílico, propiónico, bueno, esto yo, después le voy a mandar, ah, me están preguntando, guarda columnas, bueno, no hablé de guarda columnas, sí, el tema de guarda columnas, es muy, es muy, es muy, método dependiente, en la industria farmacéutica, en general, las muestras son limpias, las matrices son limpias, y lo que yo inyecto en el equipo, está muy limpio, está muy puro, si yo estoy trabajando con matrices más complejas, como alimentos, y no logro por ahí, poder limpiar bien la matriz, el guarda columna es importante, es costoso, entiendo que a veces, hay que cambiar la columna del guarda, o el guarda hay que cambiarlo, ahora, si la columna es muy costosa, y yo realmente, tengo una matriz compleja, por más que esté, cuasi seguro, que la muestra que estoy ingresando es limpia, prefiero, que poner un guarda columna, nosotros, en la marca nuestra, vienen unos holders, que se compran una vez, y ya después, vienen para dos o tres diámetros, de partícula, pero una vez que compran los holders, ya, los pueden usar para cualquier columna, de ese diámetro, pero si, el tema, yo, vengo del palo farmacéutico, y la verdad, que en la industria farmacéutica, se usa poco, en general guarda columna, pero si es una industria muy sucia, estoy de acuerdo, no dije, pero coincido, en que, en que si, en que debería usarse guarda columna, no hable mucho, de los guarda columnas, yo estas preguntitas, que me mandaron, a ver si tengo alguna más, eh, alguna más, que les sirva a todos, eh, la de los métodos, que me pasaron, después yo se las voy a ir contestando, porque si no, a ver si hay alguna más, consulta, analgésicos, bueno, todo lo que es analgésicos, antibióticos, ansiolíticos, eh, es muy general, antibióticos, macrólidos, eh, sulfonamia, hay un montón de grupos, eh, habría que ser un poquito más específico, eh, por suerte hoy, para cada grupo funcional, de un antibiótico, yo tengo una columna específica, con lo cual, ahí podemos jugar un poquito más, cuando me pasen, básicamente, el nombre de, de, de los antibióticos, y saber, qué antibiótico, podría ser para, ácidos carboxílicos, bueno, acá está hablando de butírico, fórmico, propiónico, maleico, bueno, eso también, hay columnas específicas, para estos ácidos, después le voy a mandar alguna nota de aplicación, incluso, algo más completo, eh, a ver si hay algo más, bueno, todos saludos, bueno, muy bueno, bueno, gracias, bueno, gente, les agradezco, el tiempo, les agradezco, a las, 80 personas, que han estado escuchando esto, que la verdad que, después de toda esta locura de la pandemia, que todavía la gente tenga ganas de escuchar, este, espero que les haya sido útil, y bueno, no duden en consultarme, lo que necesiten, lo que quieran, ya ahí tienen, de nuevo, ahí para ver, si copiaron mis direcciones, me escriben ahí, y bueno, estamos a su disposición, y, nosotros seguimos, con la serie de seminarios, así que, estén atentos, eh, cada dos semanas, siempre tenemos un seminario, y bueno, desde ya, les agradezco mucho el tiempo, y bueno, que tengan buen día, buena semana, no sé de qué país son, eh, que, pero bueno, que tratemos de pasar, esta pandemia, de una vez por todas, a ver si esto, alguna vez, lo podemos hacer presencial, como se hacía antes, así que, les agradezco a todos, y bueno, que tengan un, terminemos todos, bien el día, buenas tardes. les agradezco a todos, Gracias por ver el video.